Bueno, ha comenzado de nuevo la guerra entre los taxistas y los remiseros, porque ayer, bueno, vinieron al programa los remiseros y se queremos ya, que se unifique, porque nos prometieron. Bueno, ahí están los taxistas, Carolina, ¿no? ¿Qué están contigo? Así es, están aquí en nuestro móvil, César Ábalos, que es integrante de la Asociación Mutual 26 de Julio. Y en referencia a lo que usted señalaba y lo que ocurrió ayer en una de las charlas, Jiménez planteaba la posibilidad no solamente de juntar las 200.000 firmas para que el Intendente, por así decirlo, tome ya medidas en esto y unifique el sistema, sino que también Jiménez en un momento planteó el tema de que los taxistas habían recibido chapas de las últimas intendencias de la ciudad de Córdoba. Por eso, César ha decidido venir y contestar esa situación. Bueno, ¿qué tal, Lagarto? Buen día. ¿Qué tal, buen día? No sé si vino usted. Lo que nosotros queríamos plantear directamente a través mío, a través mío, de que lo que dijo el chico este Jiménez ayer, primero y principal, quiero aclararle al señor Jiménez, de que yo no soy tachero, soy taxista. Segundo, de que Mestre en ningún momento prometió la unificación. Si ha sido eso, ha sido una charla, digamos, informal que ha tenido con ello. Mestre hoy no ha dado chapas, no han salido licencias a la calle, sí en la gestión de Giacomino y sí en la gestión de juez. En la gestión de juez fueron 230 chapas que salieron por sorteo, que se hizo el sorteo en el polideportivo, en el Ceruti, ¿no es cierto?, de la cual yo participé. En el caso de Giacomino, se entregaron 124 chapas, pero fueron chapas que las vendió la municipalidad, la gestión anterior las vendió. Hay una denuncia hecha, está en la justicia, en los tribunales federales, ¿no es cierto?, que en las cuales hay dos cámaras ocultas que producimos nosotros en la venta de las chapas. Pero, ¿cómo? A ver, discúlpeme, ¿me escucha ahí? Ahora, ahora te escucho. Bueno, sí, buen día. Buen día. Te pido disculpas, yo esta mañana, a la mañana no lo puedo atender porque no damos abasto porque estamos preparando el programa. Pero quiero plantearte esto. Vos decís que la municipalidad vendió las placas, porque eso no lo puede hacer la municipalidad vender. No, no lo puede hacer, por ordenanza no lo puede hacer. En el caso de Giacomino, yo te vuelvo a repetir, en el caso de Giacomino se vendieron 124 chapas, hay dos cámaras ocultas que las tiene la justicia y las cuales hasta el día de hoy nosotros no tenemos ninguna novedad porque nos citaron una vez a declarar y después nunca más. Está bien. Nosotros ayer comentamos lo mismo que dicen ustedes, que buscamos inclusive en la plataforma de Mestre, en ningún momento prometió la unificación. Giacomino sí, Mestre no. Giacomino sí y Olga Riutor sí, pero Mestre no. Así es. Por lo tanto, bueno, yo no sé de dónde lo sacaba el muchacho, se lo planteamos a él también. Bien, lo que dijo Giacomino en su momento, en una declaración con ustedes que vos la debes tener registrada, él dijo que había en depósito 340 chapas de taxi, que no son chapas. Las chapas que están depositadas no se pueden entregar nuevamente, las chapas que se entregan tienen que estar caducadas, las chapas en depósito no se pueden entregar porque todavía tienen un titular hasta tanto, el Ejecutivo no resuelve lo contrario. ¿No es cierto? O sea, y de esas 340 chapas, Giacomino y la gestión de él, incluyéndola a la chiquita que era la secretaria de transporte, que no me puedo acordar en este momento cómo se llamaba, ¿no es cierto? Ellas vendieron 124 chapas. Y ustedes tienen... De las cuales, lo que te manifiesto recién, están las cámaras ocultas. Está bien, y eso ustedes lo han aportado a la justicia para que investigue y no tienen novedades todavía. Exactamente, nosotros no tenemos ninguna novedad. Está bien. Bueno, digamos, lo que ustedes querían manifestar es que ustedes no están a favor de eso, que están absolutamente en contra y que en ningún momento el gobierno municipal ha planteado la unificación. No, no, no. Te vuelvo a repetir. La ordenanza lo dice bien clarito. Las chapas tienen que salir por sorteo. Lo que nosotros pretendemos es que la municipalidad aplique la ordenanza como corresponde. a ellos hablaron en su momento de modificar la ordenanza. No tienen que modificar nada, por la sencilla razón de que si no aplican la que está en vigencia, ¿para qué la vamos a modificar? Está bien. Bueno, les agradezco la gentileza de haber aclarado. Está muy bien. Está bien. La otra parte. Al contrario, al contrario. Muchísimas gracias a ustedes por darnos el espacio. No, como siempre, el espacio está abierto para todo el mundo. Gracias, un abrazo. Listo, muchísimas gracias. Chau, chau. Chau.